Buenos días amigos, soy Romerillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo a mi canal Hoy os traigo chicos una cosa increíble que para nada habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo Pero da igual, la cuestión es que os lo voy a foilear, atentos, atentos que ahí viene Efectivamente, es una nueva partida del multijugador de Call of Duty Black Ops Core 1 Chicos, el nuevo Call of Duty que ha salido, para los que no lo sepáis estoy jugando bastante en mi canal de Twitch Como siempre ya sabéis, está en la descripción, no sé qué, todo eso Y chicos, la cuestión es que hoy os traigo la que probablemente ha sido no mi mejor partida Ha sido, pude que incluso ni una buena partida, de hecho, no sé, incluso es horrible, ¿vale? Pero si a pesar de eso disfrutáis la partida y creéis que os lo habéis pasado bien Pues yo que sé, darle a like al final del vídeo y decir, pues mira, un rato me he entretenido La verdad es que es malo el chaval, pero por lo menos le pone ganas Así que si creéis que se lo merece, pues yo que se le dais un like y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, también decir una cosa muy importante Este es el primero, el primero de los vídeos de multijugador de Black Ops Core O como se diga, que voy a subir al canal Si veo que tiene mucho apoyo por vuestra parte, que en los comentarios, en los comentarios todo el mundo pone Igual me pienso subir más Depende totalmente de vosotros, ya veréis Así que, ya sabéis, todo el mundo, a escribir en los comentarios esa maravillosa palabra que nadie ha entendido Simplemente ponerla en los comentarios Y tendréis más vídeos de multijugador conmigo Con Rubenio17, el peor jugador de la historia Y diréis, te has dado cuenta que no has cortado, ¿no? Sí, era totalmente a posta ¡Dentro vídeo! ¡Comenzamos! Partida ¿Qué me pasa este? Hemos dicho satélite, ¿no? Sí Tomad los objetivos Punto caliente localizado Vale Vamos para allá El enemigo ha tomado el punto caliente No, por mucho tiempo A ver, tenemos uno aquí ¡Nah! Fuck the shit Tengo como La mira cuando apunto La tengo muy baja, a lo mejor, ¿no? La sensibilidad, vaya Bueno, ya Ahora sí Eh, tenemos otro aquí Creo que tengo la sensibilidad Demasiado baja de cuando apunto Es que me han venido tres del tiro No me daba para medarlos a todos, tío Vale, estamos en el punto Consiste en lanzar aros Eso por ahí Eso por ahí Va a estar difícil defender esto, ¿eh? A lo mejor Yo creo, ¿no? ¡No! ¡Me pongo a recargar! ¡Me pongo a recargar! ¡No soy subnormal! Vale, vamos a ir... Es que es como que les veo durante medio segundo, tío Y les pierdo, ¿eh? Les veo durante muy poco tiempo, tío Les veo durante muy poco tiempo ¿Puedo recogerla? No sé si la puedo recoger y llevarme al otro lado No Vale, soy subnormal Vale Dios Venga, va Necesito... A ver, pensad que... Es lo que os digo O sea, llevo sin jugar multijugador En plan... Rollo en serio Bastante tiempo Vale, o sea... Toma Llevo sin jugar multijugador Y... Dedicarme a darle todos los días y tal Años Entonces tengo todavía que recuperar nivel y todo eso Vale, pero bueno Yo confío Con un poquito de práctica Todo vuelve ¿Esto es una piña? ¿Que han tirado por aquí? ¡Oye, justo se va al punto, tío! Estás de coña Estás de coñísima ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? Nah, fuck Vale, ¿cómo vamos? Palmando, tío A lo mejor debería descender la zona un poco de lejos Eso por ahí Eso por ahí Confío ¡Dios! Me bolió Eh, tengo... Espérate El enemigo tiene el punto caliente Eliminad ese avión de contraespionaje ¿De uno palma? No Vale, de dos Vale, perfecto Equipo, por favor Señores Que llevamos 60 puntos ¡Pero bueno! ¿Otro en serio? A ver Que me centro en el... A ver ¿Este también cae de uno? Vale, le doy Vale, el siguiente punto está aquí Eso por ahí Y eso por ahí ¡Nip! ¡Fuck! ¡Dios! Venga, tío Vamos palmando por mucho, eh No puede ser Otro puto avión espía, loco Eh, tío O sea, por favor Que venga el equipo a defender O algo Vamos por saco Vale, vale ¿Cómo que disputando? Tío, que cubra uno a un lado Y yo defiendo el otro, joder Tío, que defienda uno a un lado ¡Macho! Yo defiendo el otro, tío Dios, que equipo más... Sidoso Me comí la piña ¡Qué equipo más idoso, tío! Viene uno por aquí Viene uno por aquí Lo veo en mapa ¿Puede ser? ¿No puede ser? ¿Puede ser? No Otro por aquí Vale, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Estoy a tope ¡Estoy a tope! Vale, tiramos esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No, tío! Ya no podía más ¡Dios! Vale, voy a tirarme Voy a tirarme paquete de ayuda A ver si me sale algo tocho Porque estoy bastante bien En esta partida, la verdad Me da mal Me da rabia Porque tengo un equipo bastante meh O sea, ya vamos Vamos perdiendo, tío Porque mi equipo es bastante malo O sea Máquina de guerra, bro Poca broma, ¿eh? Punto caliente asegurado ¡Uy! Tenemos el punto Por favor, solo hay que defender Equipo Solo hay que defender No puedo hacerlo yo todo Vale, siguiente punto No puedo hacerlo yo todo de equipo ¿Puedo hacer esto por aquí? ¿Puedo hacer esto por aquí? Vale Estaba por aquí, ¿no? El sniper Estaba por aquí Vale No veía nada, tío O sea, no veía nada Sorry No veía nada A ver ¿Alguno hay que cargarse? No, no Vale Tío Equipo Por favor Estamos ahí Estamos Ya estamos Se consigue Vamos, tío Se consigue Joder No puedo tirar del maldito carro Jamie No puedo, tío No puedo Necesito a mi equipo, joder Vale Vale Vale, tenemos No 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 Equipo Por favor Equipo Equipo Vale 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 Tenemos el punto Dios No dura nada el maldito punto, tío Equipo Por Dios Meteros a muerte ahí Como si no hubieran mañana No puedo hacerlo todo Equipo Por favor Apoyadme Vamos al punto Vamos al punto Vamos al punto, jimmy No Vale No podía aguantar más Equipo, tío O sea Os necesito De verdad Os lo digo Me he puesto a disparar a los dos Y se me ha pirado Vale Ese fuera Vale Eh, chavales El punto Parar ya O sea Y da el punto Automáticamente, tío Como si no hubiera un maldito mañana No problema Vale Nos ganan Nos ganan Madre mía Que nos hemos puesto por delante No lo había ni visto Ay, la torreta Ay, la torreta No la he visto No he visto la torreta, bro Torreta fuera ¿Dónde está el punto? Madre mía Estamos a dos puntos, hermano Vamos, equipo Vamos Vamos Vamos, Jimmy Mucha gente aquí del otro equipo Mucha gente, chavales Palmamos Piña por ahí Piña por ahí No voy a tirar ni el paquete de ayuda Dios ¿Qué está pasando? Es la partida más épica de la maldita historia Está en disputa Me necesita mi equipo Pero Estaba lanzando granada Mientras al momento Esta es Esta es Esta es la nuestra Esta es la nuestra No No me lo creo No me lo creo Es la maldita partida más tensa de mi vida, tío Estás de coña Estás de coña No me lo creo, tío Estás de coña Pero si es que he tirado el carro Increíble, tío Estás de coñísima Estás de coñísima Que he tirado del carro Lo que no está escrito He empezado a jugar hoy He empezado a jugar hoy He tirado del carro Lo que no está escrito Pero que me he hecho 9400 puntos, tío Mirad el resto de mi equipo, tío O sea, solo este Ha pasado de las 30 bajas Y yo me he hecho 55 Este también O sea, este se ha hecho Lo mismo que yo Pero ha muerto tres veces menos El mejor del otro equipo O sea Estás de coña Y como he hecho tantas bajas en objetivo Y tanto tiempo O sea, 157 En objetivo Que está inútil Hasta 8 segundos 8 segundos Hasta o en el punto ¿Cómo tengo mi equipo? A gente que ha estado 8 segundos No se puede ganar así Para todos los que estéis viendo esto Recordad Por favor Id al objetivo Hacedlo por mí 1... 2... 3... 3... 4...